Y ahora, OVM Radio, junto a la gerencia ejecutiva de PazAway, les presenta un programa donde nuestro objetivo será promover el legado y los valores de la unión familiar y expresar nuestros sentimientos en el amor de Cristo de la mano de Elaine Enríquez. OVM Radio les presenta el programa Cadena de Vida. El mandato acerca a no juzgar a los demás es ampliamente citado en las enseñanzas bíblicas. El mandato bíblico a que no juzguemos a los demás no quiere decir que no podemos usar el discernimiento. ¿El acto a no juzgar solo Dios lo puede hacer? Ese es el tema de hoy a conversación. Conmigo se encuentra a mi lado Andrés Señor, director de PazAway, y también vía Skype está con nosotros desde Chile, Oscar Alfaro. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias. Es un placer para mí estar en el programa y de parte de PazAway queríamos darte nuestro más agradecimiento por la conducción de este programa tan lindo como Cadena de Vida. Gracias. Muchísimas gracias. Estoy muy feliz, muy contenta de compartir con ambos en el día de hoy, especialmente Andrés. Muy contenta de estar a tu lado trayendo temas tan interesantes y sobre todo PazAway. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros. Qué bueno que existe PazAway para ellos. Muchas gracias. Sí, para nosotros, bueno, para la gente que no sabe quién es PazAway, PazAway es una plataforma en línea para recordar la memoria de nuestros seres queridos difuntos, de nuestros antepasados, de nuestros ancestros. Y queremos celebrar sus vidas. Celebrar sus vidas con amor, con respeto. Queremos darle a las personas un sitio donde ellos puedan ver, ir y recordar ese legado de todos esos familiares, esos ancestros, esa gente que realmente queremos recordar, queremos transmitirle nuestro amor desde que se fueron, pero que queremos tener las enseñanzas de ellos y saber que podemos seguirlas en algún momento dado. Y es un lugar para honrar la memoria porque PazAway es una plataforma de internet donde ahí podemos pues siempre, siempre recordarlos, siempre ir a la plataforma y poder revivir esos momentos y que esos momentos se queden plasmados también en nosotros. Y es que lindo pensar de que otros están leyendo y están también pues viviendo lo que nosotros vivimos con nuestros familiares. Sí, definitivamente. Eso es lo que queremos en PazAway, que la gente se sienta, que tenga un sitio, ¿no?, donde podemos ofrecerle ese tipo de cariño, ese tipo de momentos donde pueden subir un video, donde pueden subir audios, donde pueden recordar canciones, donde pueden recordar montones de fotografías que seguro que tienen en el baúl de los recuerdos, que las saquen del baúl de los recuerdos y que realmente las vean, sientan realmente eso. Yo creo que eso es uno de los objetivos nuestros de PazAway. Ok. Quería también traer a colación de que en los últimos días hemos logrado finalmente que la parte española esté en nuestra página web. Y una cosa que quería yo decirle a todos los pastores que nos están escuchando, no solamente al pastor Oscar que está con nosotros hoy, sino que una parte de nuestra plataforma permitimos que cualquier iglesia, cualquier congregación pueda desplegar la información de ellos de forma gratuita, que les va a servir como un momento para publicidad, les va a servir realmente para que sus miembros sepan de su iglesia y que puedan además conmemorar, por ejemplo, a sus miembros fundadores, que muchas veces en muchas iglesias, los que son muy nuevas, bueno, a lo mejor el miembro fundador todavía no lo ha llamado a la presencia de Dios, ¿no? No está llamado. Pero en muchas iglesias que tienen tantos años, que sus nuevos miembros no saben quiénes fueron sus fundadores, que puedan realmente desplegar y honrar la memoria de ellos y que puedan tener ese tipo de información. Pueden hacerlo de forma gratuita en nuestra plataforma, tanto en inglés como en español en este momento. Qué bueno, Andrés. Muchas felicidades. Y ya saben, los exhortamos a que visiten la página. Vamos a dar mucho más información al final de este programa para que así puedan también conocer de otras personas que han hecho este paso de recordar a los seres queridos de esta forma honorable y muy amorosa. Gracias. Bueno, pues vamos a ir al tema muy interesante de no juzgar, el acto de no juzgar. Vamos a ir a la palabra y en este momento, pues vamos a ir al pastor que se encuentra vía Skype allá en Chile. Bienvenido, pastor. Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos hoy y ya de comienzo vamos a ir a Mateo 7, versículo 1, donde dice, no juzguéis para que no seas juzgado. Ahora, ¿esto qué implica para aquellos críticos que encontramos a través de nuestro caminar aquí en este mundo, donde la crítica es bastante viva? ¿Cómo eso puede llegar a las personas y aplacar esa realidad? Bueno, hablando de lo que dice un poquito Mateo 7, 1, la gente muchas veces lee este pasaje y no lo entiende mucho, ¿cierto? Porque aparece lo que dice acá, no juzguéis para que no seas juzgado, y nos quedamos solamente con ese versículo. Y lo que intenta hablar un poquito Jesús en esto es el tema del peso de juzgar, porque a los fariseos les gustaba antiguamente juzgar a la gente y le ponían un nivel de santidad a la gente, le exigían cosas que la gente no podía cumplir. Por eso la Biblia también dice en el mismo libro de Mateo, un poquito más abajo, dice que con la vara que nosotros medimos también vamos a ser medidos. O sea, ellos tenían una balanza y su balanza era que ellos ayunaban tres veces a la semana, que oraban tres veces al día, pero también tenían una realidad totalmente diferente a la gente. Entonces Dios le dice, si ustedes tienen la vara muy alta y ustedes están juzgando a la gente con su vara, después van a tener que confrontarse con la vara de Dios, que es mucho más alta. Entonces, si ustedes juzgan con una vara alta, también van a tener que confrontarse con Dios, con una vara mucho más alta. Entonces este pasaje un poquito también nos habla de eso, de no juzgar a la gente, sin primero ponernos nosotros también como ejemplo, ¿cierto? Es muy fácil juzgar a alguien cuando nosotros no estamos viviendo lo que esa persona está viviendo. Y también el Señor Jesús quiere y anhela que nosotros distinguimos el bien y el mal. Y sí. Sí, lo que pasa es que la gente un poquito exageraba este tema de juzgar. Juzgaba de mala manera, no era con una intención de poder ayudar a la persona o poder restaurarla. Más que en juzgar era como una crítica, era intentando esperar que el hombre fallara o que el hombre cayera en algún momento. En ningún momento el anhelo del fariseo era poder restaurar a la persona, poder ayudarle, sino que era directamente un juicio condenatorio. Es verdad, y es importante que nosotros entendamos que es bíblico no juzgar, pero también debemos de distinguir el pecado. Sí, obviamente, yo creo también que nosotros también tenemos que analizar a la gente. No podemos tratarlo a todos de diferentes formas. Por ejemplo, acá en Chile, yo empecé una iglesia hace muy poco, y hay gente que me llega a la iglesia con una vida destruida. Y hay otros que a lo mejor también están metidos en las drogas, que están metidos en este tipo de cosas, y tienen que tener una disciplina de vida. Ya, en cambio, hay otra gente que toda su vida la ha criticado, la ha maltratado, y necesita también una restauración. Entonces, nuestro juicio también tiene que ser certero también con la gente. Tenemos que saber también cómo juzgar. Una cosa es el criticar, y la otra cosa también es poder ayudar a la gente a través de un juicio verdadero que la gente también pueda cambiar. Así es, Pastor, y en Juan 7, 24, nos habla claramente sobre no juzgar en las apariencias, sino poder discernir y poder escuchar a las personas y ser una mano amiga. Sí, bueno, también en Juan una de las cosas que también podemos ver es que a Jesús lo intentaban perseguir porque él decía que eran Mesías. La gente lo intentaba perseguir. El juicio, nuevamente vemos algo parecido en el que ocurre en el libro de Mateo, el juicio que vemos en el libro de Juan es un juicio que era de perseguir a Jesús. También era intentando ver que Jesús fallara, que él cometiera alguna falta, porque intentaba matarle. Entonces, hay que hacer una diferencia, si bien, como usted lo decía, entre el juicio condenatorio y un juicio que también puede ser más amigable, que es intentar poder ayudar a la persona. No buscando la condenación, como lo querían hacer en el caso de Jesús, sino que intentar ayudar a la persona. No es lo mismo decirle a una persona, por ejemplo, que está en la droga, que tiene la familia destruida, que tiene a lo mejor su matrimonio destruirlo. No es lo mismo darle y darle y darle y darle con la intención de poder destruirlo, a que acercarse a él y hacerle ver, a través de un juicio verdadero, que lo que él está haciendo está mal y que por eso está su familia destruida y que él puede cambiar. Y la Biblia prohíbe dar falso testimonio. Es uno de los mandamientos. Es importante poder discernir y poder interpretar las cosas para llevarlo a un plano positivo y no para herir o para hundir más a la persona, sino llevarlo a un aclaramiento a donde todos podemos convivir. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice. Nuestra idea también como iglesia creo que es poder hacer un juicio verdadero de la gente, poder ayudarla, no destruirla. La gente viene muchas veces a la iglesia con una vida destruida y la iglesia muchas veces cumple la función de juzgar de una forma legalista, o sea, de destruir a las personas en vez de restaurarla. Y una de las cosas que yo he aprendido en este poco caminar dentro del Evangelio es que la gente viene herida y necesita, necesita tener un cambio. Y creo que Dios hace eso, que Dios a través de su palabra nos demuestra cómo nosotros estamos y hay un juicio verdadero en la palabra porque a la luz de las Escrituras conocemos a Dios y nuestra vida cambia sin tener un juicio condenatorio, sino que más bien un juicio de restauración. Es verdad, Pastor, y no debemos de cargar ese tipo de pensar porque alguien está mal, ya lo tenemos que entonces acribillar o realmente no permitir que esa persona pueda hacer sus cambios, pueda volver a renacer en las cosas de Dios, volver a construir su vida en las cosas de Dios, ¿verdad? Y poder dirigirse por un camino de bendición, un camino adecuado para el bien de él y todas las personas que lo rodean. Sí, es interesante esto porque nosotros muchas veces somos críticos cuando otros son los que fallan. Pero cuando nosotros somos los que fallamos, queremos que la gracia, que el amor, la misericordia de Dios nos pueda alcanzar. Pero muchas veces vemos que cuando otros son los que caen, queremos que caiga el juicio, los rayos, la centella de Dios y prácticamente destruye a la otra persona. Y yo creo que el principio bíblico que habla del juzgar es juzgar a otro también poniéndose en el lugar del otro, ¿cierto? Porque es fácil criticar al otro cuando uno no ha vivido eso. Yo todavía no soy papá y una de las cosas que viven algunos pastores, yo también soy pastor, una de las cosas que viven otros pastores es que muchas veces sus hijos no van a la iglesia. Y yo como no soy papá todavía, yo no puedo juzgar por qué su hijo no va a la iglesia, porque es algo que no me ha tocado vivir. Y hay otra gente que también destruyen la familia pastoral porque, no sé, porque piensan que el hijo tiene que cumplir la misma visión que el papá y a veces no ocurre eso. Entonces, cuando nosotros juzgamos a alguien, tenemos que también ponernos en el lugar de esa persona porque algún día también a nosotros nos puede pasar y queremos que también la misericordia de Dios también nos llegue a nosotros. Entonces, tenemos que tratar de la misma forma a los demás como si fuéramos nosotros. Pastor, este tema es sumamente importante, Andrés, porque toca la autoestima de las personas. Estábamos hablando temprano, yo y mi familia, mi hija en este caso, que cuando uno está mal, en vez de la gente levantarte y ayudarte, y no tiene que ser monetariamente siempre, sino darte un buen consejo, guiarte hacia una dirección donde realmente tú no la puedes ver por alguna razón, te encuentras tan hundido en la situación que no puedes ver más allá, sino ser esa mano amiga de poder encaminar a las personas. Y yo me siento mejor así que votar el tiempo en condenar a alguien o en estar hablando mal de alguien o ver el lado negativo. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que donde quiera que nos encontremos en un lugar bastante próspero, no solo económicamente, sino emocionalmente y bien situado en la vida, pero también que nosotros podamos ayudar a esa persona y nosotros sentirnos bien. Sí. Porque cargamos el amor de Dios y debemos de ser justos en ese aspecto. Claro, no quiere decir que vamos a evadir el pecado ni la mala acción, sino encaminar a esa persona, ayudar a esa persona, y si no tenemos acceso directo, Pastor y Andrés, pues orar por esa persona. Sí, yo creo que una cosa bien importante, y el Pastor Alfaro también lo decía, nosotros debemos trabajar en la dirección de la crítica constructiva. O sea, no juzgar por juzgar, y esa parte realmente que es lamentablemente como humanos, muchas veces nos vamos al lado más negativo en vez de ir realmente a lo que decía antes, una crítica constructiva. Tenemos que tomar que el acto de juzgar sea de la forma correcta, no de la forma incorrecta. Y evidentemente que hay muchas maneras de juzgar de forma incorrecta, que al final terminan del punto de vista religioso en ser algo pecaminoso. Y digamos, del punto de vista humano, creo que lo más importante es siempre ser positivo y ver de qué manera yo puedo ayudar a alguien, de qué manera yo puedo discernir y ver las acciones que esta persona está haciendo. Y muchas veces, como decía también el Pastor Alfaro, pensar en cómo ponernos en el, digamos, como si fuéramos la otra persona, y decir, bueno, esto que él hizo, ¿por qué lo hizo? Es muy fácil juzgar y decir cualquier cantidad de cosas, pero muchas veces no sabemos la razón por la que esa persona hizo la acción como la hizo, y seguro que hay una razón en la cual nosotros, en vez de actuar de forma negativa, pudiéramos haber actuado de forma positiva y poder haber dado realmente una opinión que sea de crítica constructiva. Pastor, gracias Andrés. Qué importante es reunirnos con personas vitales, personas que de verdad nos sentimos el amor y sentimos que nos ayudan, aunque hay veces el consejo puede ser bastante fuerte. Sí, mire, un poquito meditando acerca de lo que decía el Pastor, se me venía un poquito a la cabeza el tema de Juan que habíamos leído, que cuando empecé a estudiar el libro de Juan, me di cuenta que más abajo, cuando termina el capítulo, los fariseos tenían tanta bronca contra Jesús que querían atacarle. Y parte el capítulo 8, y es la misma historia. Y cuando parte el capítulo 8, le traen una mujer pecadora para juzgarle, para condenarle. Y Jesús, en vez de condenar de la forma que ellos lo estaban haciendo, Jesús le da una palabra de amor y los confronta a todos los que querían juzgar a la mujer con el mismo juicio que ellos traían. Y cada uno de ellos se dio cuenta que habían cometido pecados, igual que la mujer, tuvieron que arrojar sus piedras e irse. Y yo creo que ese es un buen ejemplo de un juicio de amor. Porque Jesús hizo un trabajo con la mujer y también con los que lo estaban escuchando. Y seguramente a lo mejor la mujer no volvió a pecar más, pero su corazón también fue restaurado. Es verdad. Y qué importante es, hoy en día, vemos en las noticias y en todo el mundo que nos rodea, donde no existe el perdón. Porque si existiera el perdón en las personas, cediéramos a lo que realmente va a beneficiar a la humanidad. Sí, definitivamente. En uno de los programas anteriores que tratamos el tema del perdón, bien importante, pues por supuesto, cómo perdonar, cómo perdonar realmente a una persona, cómo Dios realmente nos perdona al fin. Y cómo lograr que en todo este proceso de perdonar y de juzgar, al final realmente logremos algo positivo en el corazón y en las acciones directamente de esa familia, de esa persona que está pasando por un momento a lo mejor muy difícil y en la que nosotros realmente de forma banal emitimos opiniones sin pensarlas. Y al final realmente lo que podemos es quizás destruir, digamos, a alguna persona en vez de realmente lograr que esa persona pueda salir de esa situación y que al mismo tiempo nosotros podamos ayudarla. Y qué importante es, ¿verdad, Pastor? no siempre tener la razón, sino mirar qué es lo que es correcto para no tan solo uno, pero la familia y las personas que nos rodean. Sí, bueno, esto siempre ocurre sobre todo en las relaciones de pareja. Yo hace aproximadamente cinco años me casé y en mi caso me ocurría que siempre en el matrimonio quería tener la razón. Y tuve que también aprender a ceder y saber que también me equivoco y que junto con mi esposa somos uno y que también ella a veces tiene la razón y yo también soy el que se equivoca. Y eso creo que es una de las cosas que más nos cuesta. Somos medios narcisistas, se nos olvida que también nosotros también nos equivocamos y una de las cosas que más cuesta es reconocer nuestro propio rol. Y eso pasa también en las familias, con los hermanos, con los padres, y es ahí a donde se forma el enredo y realmente era algo tan, no era tan significante, era algo tan sencillo. Y es ahí a donde el Señor nos enseña a perdonar y eso va con el no juzgar. No quiere decir que si algo está mal hecho, está mal hecho. Hay que corregir, hay que discernir, pero también es importante tener esa facilidad de dejar que otros también den su opinión y que posiblemente nosotros no seamos los que estamos en lo correcto. Sí, muchas veces pasa eso. Y es muy importante, pastor, eso en la Biblia. Yo creo que uno de los factores más importantes es el perdón en la Biblia y que Dios, hasta el mismo Jesús, juzgó en algún momento bíblicamente. En algunos de los sitios y de los versículos bíblicos que estamos hablando, Él también juzgó en un momento dado. Eso quiere decir que es juzgar, pero es para corregir, es para que la persona entre en un camino a donde le va a ser bien para ellos y para las personas que los rodean. Sí. Sí, yo creo que la Biblia se puede resumir en dos cosas. Primero el juicio divino y después que su juicio demanda justicia y que su justicia en Cristo la vemos en el amor. O sea, si fuera por el juicio juzgador de Dios, ninguno de nosotros podríamos conocerle, pero cuando se reveló el amor, cuando se reveló la misericordia hacia nuestra vida, pudimos tener la oportunidad también de conocer a Dios. Entonces, una cosa es el juicio y otra cosa, o sea, el juzgar y otra cosa también viene el amor, la misericordia, el perdón también de Dios para con nosotros y nosotros también tenemos que aprender de eso. Copiar un poquito eso también de Dios, aprender a saber cómo juzgar y también aprender a perdonar y también aprender a amar. Así es, Pastor, y eso está citado en Juan 7, 24. Para aquellos que quieren realmente introducirse más a lo que la Biblia nos dice, pero fuera de eso, lo que usted acaba de compartir es lo más importante. Y ahora yo quisiera que nos compartiera sobre su ministerio. Háblenos, ya sabemos que es casado hace cinco años y en estos momentos pues no hay retoño, no hay descendientes. Pero cuéntanos sobre tu ministerio, cómo llegaste al ministerio y a dónde te encuentras en estos momentos. Bueno, para los que no me conocen, soy Oscar Alfaro. Yo estuve durante nueve años trabajando en Argentina con el Pastor Francisco Bono, uno de los presidentes de la Asamblea de Dios. Allá estuve muchos años predicando, haciendo campañas, ayudando en el pastorado. Y antes de casarme, Dios nos llama con mi esposa a Chile. Si bien yo soy chileno, pero yo no quería volver a Chile. Una, porque si algo hay un poquito en Chile, Chile es un país un poquito tradicional y muy jugador. Esta palabra llega, pero muy fuerte acá. Es de mucho legalismo Chile. Y no quería venir yo a Chile. Dios nos empieza a hablar, empieza a ministrarnos como matrimonio y tomar una decisión de venir a Chile y de poco a poco empezar a trabajar en esta nación, empezando a hacer algunas cosas, que la gente conociera al Dios de amor, no hace Dios juzgador tradicional que no te permitía, en el caso de la mujer acá, cortarse el pelo. Y un montón de cosas que eran todo juicio, todo legalismo, todo tradición. Y empezamos de poco a trabajar en Chile, trabajar con matrimonios que estaban destruidos, trabajar con hogares. Y poco a poco nos fuimos metiendo a lo que son las Asambleas de Dios de Chile y ya hace muy poquito, hace aproximadamente dos meses ya empezamos el ministerio, abrimos una iglesia de las Asambleas de Dios y estamos trabajando, ya hicimos nuestra primera campaña, estamos trabajando con matrimonios, con algunos hogares, estamos a hacer mucho tiempo también en la radio, un programa de radio que sale en Chile y que también, a su vez, también sale en Argentina por frecuencia FM. y nuestra meta es justamente lo que se hablaba hoy día, ustedes no me conocen, no nos conocemos mucho, pero todo lo que hemos venido hablando hoy día tiene que ver un poquito con el ministerio que Dios puso en nuestro corazón, no ser juzgadores, sino que ser restauradores y eso es lo que estamos haciendo acá en Chile. Qué bueno, porque no hay casualidades en el Señor. Qué bueno, me alegro mucho, muchas felicidades, Pastor, y estamos muy contentos de que hayas compartido con nosotros. Andrés, cuéntanos sobre Passaway y cómo podemos contactarte. Bueno, las personas que quieren aprender un poco más de Passaway pueden ir a nuestra plataforma, página web, www.passaway.org, que es P-A-S-S, P-A-W-A-Y-G-A-P-U-T-O-R-G, es Passaway.org. Y se pueden comunicar con nosotros desde cualquier lado a través de nuestro email, info, arroba, Passaway.org. También si entran en nuestra página web, pues tenemos un chat en línea, desde cualquier país pueden realmente entrar, comunicarse con nosotros, si los podemos ayudar en algún tema, realmente estamos a la orden. Y, digamos, en Estados Unidos, para las personas que quieren llamar a nuestro centro de llamadas, es el 1-844-P-A-S-A-W-A-Y, que es 727-7292, o 1-855-P-A-S-A-W-A-Y, lo mismo, 727-7292. Y también estamos en todas las redes sociales, como Passaway.llc. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Pastor, ¿nos podría dar información de contacto? Sí, sí me puede seguir a través de Facebook, de Oscar Alfaro, y también puedo dar mi WhatsApp, en caso de cualquier cosa, es más 569-8319-7389. Ese es el número que usamos en el ministerio para poder trabajar con la gente, poder ayudarles lo que más se pueda. ¿Nos podrías regalar unas últimas palabras? Sí, bueno, queremos bendecir a todos aquellos que nos están siguiendo a través de este tipo de plataformas allá en los Estados Unidos. También tenemos una iglesia allá en Juan 3.16 allá en el Bronx. Saludar a todos nuestros amigos de allá de los Estados Unidos y a nuestros amigos de Latinoamérica que nos están escuchando y nos están viendo a través de esta plataforma que Dios les pueda bendecir. Gracias, Pastor, y gracias por bendecirnos en este programa con toda la información que nos has traído para edificar las vidas. Gracias. Andrés. Sí, bueno, yo diría que para terminar recordar a todas las personas que hagan no un juicio de valor sin haber analizado las cosas. Que sea un juicio correcto. Que sea el juicio de pensar en positivo y que lo practiquemos todos los días. realmente a nosotros como humanos pues nos pasa lamentablemente eso. que creo que este programa es muy importante para eso. Y sí, muy agradecido de estar hoy contigo y de estar con el Pastor Alfaro de conocernos y de que estamos a la orden aquí en esta área para cualquier cosa que el Pastor realmente necesite. gracias Pastor Alfaro gracias Andrés gracias a todos ustedes y qué importante es dejar juzgar afuera. Que no sea parte de tu diario vivir ni de tu diario pensar sino mirar las cosas mirar las personas que te rodean sean tu familia sean personas que a lo mejor la encuentras en un momento dado en un lugar específico sino que debemos de discernir lo que es correcto lo que no es correcto lo que nos conviene lo que no nos conviene lo que sientes de parte de Dios y lo que no sientes de parte de Dios y seguir al caminar el tiempo se nos va muy rápido tenemos muchas cosas preciosas y lindas que Dios nos da a diario y es ahí donde nosotros tenemos que concentrarnos en nutrir nuestras casas nuestra familia nuestros hijos nuestros esposos nuestros familiares nuestros padres y seguir adelante en la cadena de vida y prosperar en todos los aspectos porque esas cosas lo único que hace es atrasarnos en vez de mirar nuestra situación miramos la de otros nos comparamos no nos debemos ni de comparar lo que tenemos que hacer es que Dios nos ha dado herramientas talentos dones no ha dado la habilidad la fuerza que viene de él y emprender todo lo que Dios ha puesto en nosotros como agenda para ejecutarlo y llevarlo a cabo cada día trae su propio afán y cada día es una oportunidad más para que tú salgas adelante si te encuentras en un lugar bajo pues órale al Señor busca las herramientas y las formas para que te vuelvas a levantar no dependes de las personas depende de tus habilidades depende de ti y de lo que Dios ha puesto en ti como ejercer y llevar una vida siempre organizada siempre una vida estructurada en el sentido de tener orden y de ser organizados es ahí a donde está la realmente la plataforma para nosotros ejercer y levantarnos y si está en un lugar alto amén que bueno puede ser de bendición para muchas personas y un ejemplo a todos a seguir gracias por seguirnos aquí en este programa tan precioso que traemos toda la semana cadena de vida queremos escuchar de cada uno de ustedes queremos sus comentarios cualquier comentario que nos puedan hacer llegar y también si tienen un tópico que quieren compartir o quieren escuchar aquí en el programa pues con mucho gusto así que gracias los bendecimos y hasta la próxima bye bye acabas de sintonizar el programa cadena de vida conducido por Elaine Enrique junto a la gerencia ejecutiva de PazAway te invitamos a visitar la web www.pazaway.org o llama a los teléfonos 1-844-PazAway o al 1-855-PazAway o escríbenos al correo info arroba pasaway.org te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche solo aquí por tu emisora favorita OVM Radio y OVM TV tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor o o o o o o o o o Gracias.